¡Venga Castro Mil! ¡Corre! ¡Lo tenemos, lo 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 ten... ¡Lo teníamos! ¡Hola clipetes! Como todos los septiembres, hoy tengo en mi caja de unboxings el iPhone 11 Pro con tres cámaras Pues ya lo tenemos aquí, ya está en el Cliset Lab el iPhone 11 Pro Esta vez con números normales, nada de números romanos estamos hablando de un 1 y un 1 y por primera vez en la historia de Apple el iPhone tiene la denominación Pro eso sí, no se libra el modelo grande de llamarse Pro Max Este es el modelo de 5,8 pulgadas y entre medias hay un tamaño de 6,1 pulgadas que corresponde al iPhone 11 a secas De todos estos intentaremos hacer vídeo pero hoy nos centramos en este modelo del 11 Pro que es básicamente como el 11 Pro Max porque no reduce ningunas características salvo el tamaño de la pantalla y también el tamaño de la batería por supuesto porque esto ya es una cuestión física por todo lo demás son exactamente iguales y si ya lo comparásemos con el iPhone 11 nos encontraríamos con alguna diferencia más aparte de la tecnología de la pantalla que sería IPS en el iPhone 11 y aquí tenemos tecnología OLED nos encontraríamos con una cámara menos, el iPhone 11 tiene dos cámaras ¿por qué? pues porque le falta el objetivo tele y ya sin más vamos a abrir este nuevo iPhone 11 Pro vamos a quitarle primero el plástico que lo protege como veis siempre con un kit fácil de estos y ya prácticamente se abre solo así que quitamos el plástico y aquí nos encontramos con la caja y tenemos en la caja ligeramente sobredimensionado el perfil del iPhone 11 por aquí vemos también el color que es el color verde un color muy bonito y que estrenan estos nuevos teléfonos aquí la triple cámara que es una de las características que más destacan iPhone, manzanita verde, vendrán las pegatinas en color verde este modelo que tengo aquí tiene 64 GB que es la capacidad mínima en la que está disponible estos iPhone 11 tanto el 11 normal como los 11 Pro 64 GB, 256 GB y 512 GB este es uno de los puntos posiblemente que así a priori nos parecen más negativos que en pleno, iba a decir siglo XXI pero es que en el siglo XXI llevamos mucho tiempo que en pleno año 2019 todavía tengamos los teléfonos con 64 GB de capacidad los de alta gama como mínima capacidad me parece muy pobre, muy pobre tenía que decirlo así que venga vamos a abrir la caja y aquí lo tenemos venga lo sacamos parece un poquito más oscuro de lo que yo pensaba en un principio y aquí tenemos las polémicas cámaras su triple cámara no apta para tripofóbicos que no es que sean personas que tienen miedo a las tripas y vamos a ver el resto de cosas que hay en la caja cartoncito con papeles papeles, papeles, papeles oh pegatinas blancas hubiese molado que hubiesen sido de colores sobre todo ahora que Apple ha recuperado las ganas de poner las cosas de colores ya no solo la invitación a la keynote era de colorines con la manzana sino que la nueva Apple Store de Nueva York el cubo famoso que está en la quinta avenida ahora se ha teñido con colorinchis dejamos por aquí las pegatinas de la manzana por aquí tenemos un chao tenemos un hola que este nos interesa porque además está en español en el que nos encontramos con algunas funciones rápidas hola aquí tenemos el pinchi hola pinchi pinchi de toda la vida de siempre y lo dejamos por aquí papeles, papeles, seguridad etcétera, etcétera, etcétera y ahora vamos con el resto de cosas que hay en la caja porque nos encontramos con un detalle que ya echamos de menos en la anterior generación pero que esta vez viene incluido que es el cargador de carga rápida porque si te compras un teléfono de 1159 euros pues hombre lo suyo es que venga con un cargador que nos permita sacarle el máximo partido y es este cargador por cierto que tiene 18 vatios de carga y que es el mismo cargador que el que utiliza el iPad Pro la diferencia está en que el iPad Pro tiene un cable USB tipo C USB tipo C que es la conexión que utiliza el iPad Pro y en este caso tenemos aquí USB tipo C pero nos deberíamos encontrar en la caja y voy a quitar los auriculares un cable USB tipo C Lightning porque el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro siguen utilizando la conexión de Apple Lightning USB tipo C por un lado Lightning por el otro no os hubiese encantado que hubiesen sido USB tipo C con los dos para yo que sé pues para estandarizar un poco la vida por favor para no tener que llevar 200 millones de cosas encima pero bueno pues esto es lo que hay ojo que el cargador de carga rápida solo está disponible en los modelos Pro si compramos el iPhone 11 vamos a tener que comprar el cargador aparte si lo queremos y ya solo nos quedaría un elemento que son los auriculares auriculares que no traen ningún tipo de sorpresa vamos que ya son unos viejos conocidos son los Earpods es decir los auriculares con cable de Apple que cuentan con conexión Lightning por un lado y los Earpods propiamente dichos con su mando de control su micrófono y todas sus cosillas y ahora vamos con el iPhone 11 Pro bueno lo primero es el color un color que se combina con otros tres acabados que serían el color silver el color space grey que sería el gris oscuro y tendríamos también el color dorado aquí nos encontramos con un verde noche que la verdad es que nos encantó en la presentación y que a pesar de que no destaca tanto el verde no es tan 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 verdoso es muy bonito posiblemente nuestro favorito para estos nuevos iPhone 11 Pro en el iPhone 11 tenemos otra serie de colores pues tenemos rojo, tenemos amarillo tenemos verde claro tenemos negro tenemos blanco en fin una mayor gama de colores otra diferencia con respecto a la anterior generación y con respecto al iPhone 11 es que esto es un vidrio mate texturizado un vidrio en el que se quedan un poquito menos las huellas desde luego volvemos ahora a la parte de atrás pero vamos a quitarle el plástico frontal para que podamos verlo y aquí lo tenemos y que tenemos tenemos el iPhone 11 Pro que voy a encender ahora mismo para que podamos ver la pantalla manzanita y os cuento 5,8 pulgadas de diagonal una pantalla super retina XDR es el nombre que le han dado a esta pantalla que incorpora HDR10 al contrario de lo que sucede con la del iPhone 11 que es una liquid retina HD tiene menos resolución en este caso las 5,8 pulgadas de tecnología OLED cuentan con resolución Full HD Plus 2436 por 1125 píxeles de resolución 458 píxeles por pulgada en el caso del iPhone 11 Pro tiene exactamente los mismos píxeles por pulgada solo que entonces sube un poquito la resolución para que pueda mantener esa densidad de píxeles sigue manteniendo el notch que popularizó Apple ojo no fueron los primeros solo que con el iPhone se hizo más famoso y bueno a pesar de que podrían haberlo hecho un poquito más pequeño pues sigue estando ahí otro detalle por cierto del diseño es que se parece mucho por supuesto a la anterior generación es acero inoxidable en este frame en este marco pero en el caso del iPhone 11 es aluminio que es un poquito menos resistente aunque posiblemente más ligero y claro ahora ya todo nos encaja un poco más porque a pesar de que el iPhone 11 tiene la pantalla más grande 6,1 pulgadas respecto a 5,8 que tiene esta como tiene el marco de aluminio pesa tan solo 6 gramos más 194 gramos de peso el iPhone 11 188 gramos de peso el iPhone 11 Pro pero ojo cuidado que el iPhone 11 Pro Max se nos ha ido de madre 222 gramazos la verdad es que eso nos ha dejado un poquito con el culo descolocado porque claro es que es mucho peso para un teléfono pues ya tenemos hecho la configuración rápida de este iPhone 11 Pro y el primer detalle que nos encontramos es el modo oscuro si realmente el modo oscuro no corresponde solo a este teléfono cualquiera que tenga un iPhone bueno de últimas generaciones porque no se pueden actualizar todos podrán hacer la actualización a iOS 13 que es la versión que nos permite tener el modo oscuro es decir un modo que además podemos personalizar en el que las cosas se van a ver pues con la pantalla en negro las letras en blancas incluido el correo electrónico esto es especialmente cómodo cuando estamos viendo el móvil de noche tenerlo activado en general además puede producir un pequeño ahorro de energía y así aumentar un poquito más la autonomía del dispositivo tampoco es como para volverse loco pero bueno que un poquito se puede notar otra de las novedades de iOS 13 que por cierto dejadnos en los comentarios si queréis podemos hacer un vídeo exclusivamente de las novedades es Apple Arcade con 5 euros 4,99 euros al mes accedemos a un montón de juegos free to play es decir que no nos van a cobrar una vez que estemos jugando y nos digan es que ahora necesitas comprarnos X historias bueno pues no vamos a poder jugar a cualquier tipo de juego además se puede utilizar con el sistema de familia de Apple al igual que la música y al igual que en un futuro Apple TV Plus que es el servicio de películas en streaming de Apple que además pues viene a encargarse a todo el mundo por lo menos lo quieren intentar porque por otros 5 euros al mes también vamos a disponer de series películas y tal pero vamos a una de las cosas más importantes y más novedosas que tienen estos iPhone 11 que es la cámara ya comentamos cuando hicimos el vídeo sobre la Keynote que para esto de la cámara llegaban un poquito tarde pero bueno parece que han llegado con bastante buen pie y han incluido en el 11 Pro tres cámaras una cámara que sería la normal una cámara tele y una cámara ultra gran angular con esto lo que harían sería asegurarse un conjunto de ópticas que podemos utilizar para prácticamente cualquier situación el teleobjetivo no está en el iPhone 11 así que si nos interesa mucho esto pues que sepáis que tendríais que optar por el iPhone 11 Pro cualquiera de las dos versiones y vamos a probarlo con clipete esta sería la cámara principal aquí nos encontraríamos con el tele 2x zoom y aquí nos encontraríamos con la gran novedad el ultra gran angular y bueno así a priori una cosa que me ha gustado nada más ponerlo es que la transición como veis no va a saltos va fluida veis que hace así un acercamiento cuando le doy al zoom lo aleja y aquí lo aleja más es decir que no pierdes en ningún momento el encuadre y esto se ve apoyado porque las tres cámaras están calibradas conjuntamente y aquí es donde entra en juego otro detalle muy importante y es que las tres cámaras cuentan con sensores de 12 megapíxeles esto nos va a ayudar también a que en las imágenes no veamos tanta diferencia cuando pasamos de un objetivo a otro ¿por qué? porque al final tenemos la misma resolución aunque es verdad que los objetivos tienen distintas luminosidades tenemos que el gran angular el ultra gran angular es un f2.4 que es el menos luminoso el teleobjetivo tiene una apertura f2 y si estamos hablando del objetivo normal tiene un f1.8 si a lo mejor si lo comparamos con la competencia son unas luminosidades un pelín justicas podrían haberlo mejorado pero habrá que ver si los resultados con el modo noche que ahora incluye estos nuevos iphone pues al final acaban ahí entre el software y el hardware equilibrando la balanza además en la interfaz fotográfica han incluido este sistema de control del zoom aquí estaríamos en ultra gran angular 13 milímetros pasaríamos al objetivo normal en el que veis que hay un pequeño salto y un cambio de encuadre y haríamos más zoom aquí habría otro pequeño salto pero el encuadre la diferencia sería mínima y si hacemos más zoom más zoom más zoom más zoom pues nos encontramos con esta imagen aumentada de esta muñequita que por cierto es un personaje de los nuevos lego hide inside que no os perdáis el timelapse que hemos hecho del montaje y ahora vamos con una de las partes más polémicas y es el diseño de las cámaras y es que bueno sorprende mucho la disposición de la cámara que parece pues está en medio camino entre un finger finger de estos una vitrocerámica en fin es un poco extraño pero una de las cosas que más nos ha llamado la atención a la que lo tenemos en la mano es que la lente frontal de cada una de las cámaras es más grande que en el resto de cámaras de teléfonos de otros teléfonos ¿por qué? pues váyase usted a saber pero lo que sí que podemos asegurar es que esto no hace que las lentes vayan a ser más luminosas en cualquier caso sobre el diseño de la cámara pues para gusto los colores a Castromil le parece horrible y a mí me gusta la verdad es que no sé me parece un diseño bastante equilibrado hombre y muy errada tampoco estoy porque equilibrado es en el momento en el que están poniendo las cámaras en un triángulo equilátero por cierto que las cámaras tienen un ligero sobredimensionamiento un doble sobredimensionamiento uno por el cristal que las engloba que pasa de ser mate a ser brillo justo en esta pequeña montañita y luego además sobresalen las cámaras otro poquito más que están enmarcadas en metal por cierto que el micrófono que es un micrófono bastante más grande que en la generación anterior es un micrófono zoom y esto que significa pues significa lo mismo que cuando estamos grabando el vídeo significa que cuando hacemos un acercamiento a un objeto el micrófono también hace ese acercamiento de sonido para que sea el sonido de la cosa que estamos enfocando lo que tenga mayor importancia si hacemos una ampliación de nuestro encuadre entonces tomará sonido más amplio y bueno aunque ya lo he hecho con clipete también quiero salir yo así es como se ve la cámara normal así es como se ve con el objetivo tele y así con el ultra gran angular que estamos guapos los dos otra de las novedades en iPhone 11 es el modo nocturno que lo hace por software no agrupa los píxeles de 4 en 4 como hacen otros dispositivos pero promete ser una buena apuesta para nuestras fotos nocturnas algo que estábamos deseando porque la verdad es que en esto Apple se había quedado muy atrás con respecto a otras marcas y de iOS 13 nos quedamos con uno de los modos retratos nuevo que nunca nos ha gustado muchísimo pero este modo en clave alta mono tiene muy buena pinta y vamos a ver el resto del dispositivo en la parte superior no tenemos absolutamente nada si nos vamos a este lateral nos encontramos con el interruptor que pone el modo silencioso y tenemos el control de volumen por la parte de abajo tenemos altavoz micrófono y conexión lightning en este otro lateral tenemos el botón de encendido apagado y bloqueo y por aquí tenemos la bandejita para las tarjetas bueno tarjetas tarjeta porque tiene un hueco para una tarjeta nano sim no tiene para otra sim física ni tiene ampliación mediante tarjetas micro SD que esto no es que sea una novedad es que siempre ha sido así lo que sí que tiene es la posibilidad de introducir una eSIM que sería pues una tarjeta sim virtual con esto sí podríamos tener un dispositivo dual sim y tener dos números de teléfono Face ID reconocimiento facial de Apple que prometen que es mucho más rápido que en la anterior generación vamos a ver si es cierto bueno pues así a priori rápido es un 33% no lo sé la verdad no lo he calculado en milisegundos siguen sin incluir el escáner de huellas dactilares que quitaron en su momento cuando estaba en el botoncito de aquí y que bueno puede que haya gente que lo eche de menos el sistema de desbloqueo facial se basa igual que la generación anterior mediante el sistema TrueDef que no es ni más ni menos que un conjunto de cámaras sensores que lo que hace es medir nuestros rasgos y la profundidad para poder tener una verificación un poco más segura es verdad que en hermanos gemelos pues se ha visto que bueno pero es que son gemelos claro no sé el caso es que la cámara frontal la cámara que vamos a utilizar para selfies cuenta con un sensor de 12 megapíxeles y tiene una luminosidad f2.2 y si en anteriores modelos el ángulo de cobertura de la cámara frontal era a veces un pelín justita para entrar todos los amigos en esta ocasión pasamos de tener el mismo ángulo que teníamos en el anterior modelo a un poquito más de cobertura una función más angular para cuando somos alguno más en la foto y si la novedad de otros años eran los memoyis este año la novedad son los slowfis vídeos selfies a cámara lenta como este no sé si le voy a sacar utilidad a esto me parece a mí que no por cierto otro detalle que ya tenían anteriores modelos es la resistencia al agua IP68 la diferencia entre el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 normal es la profundidad de inmersión ambos aguantan 30 minutos pero este lo hace a 4 metros de profundidad y el otro lo hace a 2 metros de profundidad en cualquiera de los casos como este tipo de IP está pensado más para accidentes que para utilizarlo debajo del agua pues bueno pues la verdad que en este caso nos daría lo mismo coger uno o coger otro por la resistencia al agua igual que nos daría lo mismo por el procesador un A13 Bionic un nuevo procesador con procesador neuronal también para el tema de la inteligencia artificial y que bueno pues la actualización lógica de un año tras otro año la diferencia sobre todo en los dos modelos va a ser que el iPhone 11 integra 4 GB de memoria RAM y estos los Pro integran 6 GB de memoria RAM así que los Pro deberían funcionarnos de una manera más fluida uno de los grandes ocultos de estos nuevos iPhones 11 es el chip U1 que es un chip de localización en la keynote dijeron que este chip se iba a utilizar sobre todo para hacer intercambio de archivos mediante airdrop así que ese chip sería para concretar a quien le quieres mandar los archivos pero nosotros creemos que puede haber pues algo un poco más oculto es decir el que puedan utilizar ese chip para localización de otras cosas por ejemplo objetos tal y como funcionan las etiquetas como esta las tags tile que bueno esta es una de las marcas y que nos sirve para encontrar objetos este tag yo lo podría poner en un portátil en una mochila en una mascota en las llaves de mi casa y como encontraría el objeto si se me ha perdido bueno pues utilizando la conexión bluetooth de otros dispositivos claro no todo el mundo tiene tiles para que tengan activada esa función y poder encontrar objetos rápidamente pero imaginaos que eso se aplicase a un teléfono como el iPhone sería muchísimo más fácil encontrar cualquier cosa porque habría un montón de iPhones que crearían una red de localización y por fin parece que le han dado la importancia que se merece a la batería sí porque bueno la autonomía ya es bastante mejor la de los modelos iPhone 10 en general que las de generaciones anteriores pero parece ser que ahora pues se lo han tomado un poquito más en serio dotando de una hora más de autonomía prometen para el iPhone 11 cuatro horas para el iPhone 11 Pro y cinco horas para el iPhone iPhone 11 Pro Max y cómo han conseguido esto y por qué en este caso nos lo podríamos creer bueno pues porque ellos dicen que han aumentado la eficiencia del procesador la eficiencia de la pantalla pero es que lo que han aumentado también de verdad que esto también cuenta es la cantidad de miliamperios hora que tienen las baterías con lo cual la mayor capacidad en teoría mayor autonomía las baterías ahora mismo son de 3.190 miliamperios hora en el iPhone 11 Pro 3.110 aproximadamente lo mismo en el iPhone 11 y 3.500 miliamperios hora en el iPhone 11 Pro Max esto hace que estos nuevos modelos sean un pelín más gorditos un milímetro una cosa así pero sobre todo que sean más pesados en este puede que no se note tanto pero en el iPhone 11 Pro Max la diferencia es de 26 gramos más o menos esta batería es compatible con carga rápida y con carga inalámbrica como en anteriores generaciones pero lo que no es compatible es con la carga reversa lo más curioso es que con el desmontaje que se ha hecho del teléfono se ha visto que sí que podría incluir esta opción y que está deshabilitada quién sabe si más adelante podrán incluir la opción de poder cargar otros dispositivos los Airpods el Watch yo que sé cualquier cosa utilizando la carga reversa que podría ser bastante interesante precios y capacidades el precio del iPhone 11 Pro es de 1.159 euros el modelo de 64 gigas si hablamos del modelo de 256 gigas el precio sube bastante son 170 euros de diferencia 1.329 euros y que hombre si lo vais a tener durante bastante tiempo es el que nosotros recomendaríamos y ya si nos vamos al de 512 gigas serían 1.559 euros que solo de pensarlo me da un poco de dolor aquí pero que bueno yo creo que la capacidad intermedia estaría bien en cualquiera de los casos Apple por favor 64 gigas para una alta gama es poco el iPhone 11 Pro Max tendría un precio de 1.259 euros de precio base es decir 100 euros más que este pero quizás donde podría estar la piedra angular de ventas de Apple en esta temporada de nuevos iPhone sería precisamente en el iPhone 11 porque tiene un precio de 809 euros un precio súper competitivo si lo comparamos con ellos mismos pero también con la competencia teniendo en cuenta lo que ofrece es verdad que hay algunas características como la pantalla OLED que no la tiene pero son 809 euros y un montón de colores así que hasta aquí el unboxing y un primer contacto del iPhone 11 Pro con su triple cámara nos vemos en el siguiente videorama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!